En la escuela Melico Salazar, ubicada en San Rafael Norte, en Pérez Celedón, trabajan de la mano con el medio ambiente, tanto así que ya este centro educativo cuenta con la bandera azul ecológica con tres estrellas. El compromiso del personal docente, de los estudiantes y de los mismos padres de familia permite que cada día se mejore en muchos aspectos, por esa razón es que están trabajando para obtener una cuarta estrella. Para nosotros es muy, muy importante que nuestra institución sea galardonada con bandera azul. Este año tenemos tres estrellas y la idea es que en futuro tengamos cuatro o más estrellas, esa es la idea. Algunos de los proyectos en los cuales trabajan son... Ahorita estamos trabajando en proyectos como... estamos implementando una huerta orgánica, estamos implementando por ejemplo el cuido del agua, la protección de todo el lote escolar, que esté bien trabajado, bueno todo lo que conlleva. Uno de los atrasos que tienen para seguir adelante con diferentes iniciativas es un proyecto de construcción, ya que están gestionando para tener una nueva infraestructura. El único problema que tenemos ahorita para realmente dar una mejor labor es que estamos en pro de una construcción de la institución, entonces estamos haciendo lo que se puede, pero a sabiendo de que no podemos ir más allá, porque hay una futura construcción, creemos que es breve de la institución, que eso va a dificultar poner en práctica algunas otras actividades de mejoramiento para bandera azul. A pesar de ello, la institución considera de vital importancia el enseñarles a los niños la conservación de la naturaleza y la protección. Pero sí creemos que desde ya tenemos que ir implementando en nuestros niños lo importante del medio ambiente y lo importante que es que cada uno de ellos en sus mentes, en sus corazones, lleven la importancia que es la conservación para el bienestar de las futuras generaciones y ellos mismos también. En la escuela Melico Salazar esperan cada día ser mejores en la protección del medio ambiente. ¡Gracias!